Viva mi compañera Que con su voz encanta Y que convierte la pena mía En horas de alegría En horas de alegría Viva mi compañera Es una primavera Es dulce y es sincera Viva su corazón Lucero, lucerito Como brillas bonito Dile lucero lo que la quiero Que yo por ella muero Que yo por ella muero Viva mi compañera Es una primavera Es dulce y es sincera Viva su corazón Lucero, lucerito Como brillas bonito Dile lucero lo que la quiero Que yo por ella muero Que yo por ella muero Mi compañera Mi compañera Mi primavera Dile lucero lo que la quiero Que vivo por su amor Mi compañera Mi compañera